¿Cuál sería tu top 5 de los mejores jugadores de la historia? Para mí, doy gracias a Dios que existen materiales que se puedan ver jugadores de otra época y acompaña a Pelé, Nesk, Bobby Moore y todo lo demás. Pelé sería el más grande de la historia y Messi el siglo XXI. Bueno, yo se lo digo siempre a mis compañeros, pero está bien, siempre me lo ponen a Messi y no hay problema. O sea, cada uno es su gusto. No les molesto, yo entiendo. La pasión que lleva a su fútbol va a mirar, mirar a la pelota, mirar a los jugadores. Para mí Messi el segundo, por más que la gente por ahí está en contra. Tercero para mí sería Maradona. Cuarto comparto igual que vos, Ronaldo, fenómeno. En el 98 y del 2002 fue un animal y en Barcelona también. La rompió más que el Madrid, yo creo, para mí. El fenómeno la rompió en Cruzeiro, no sé para qué país, creo que al PSV se fue. De ahí se dio al salto al Barcelona. La calidad es tremenda. También te escuchaba vos hablar de él y que preferí marcar a Messi o a Ronaldo. Dámelo a Messi porque Ronaldo es un tanque y más que te destrozaba por gambeta. Y el quinto, para mí Johan Cruyff. Los bichos lovers me van a matar, pero Cristiano para mí lo dejo como sexto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!